Y en febrero, aquí se los relatamos todo el mes, ha sido uno de los más violentos en la historia del estado de Colima. Desde el 7 de febrero, cuando comenzó una ola de violencia con balaceras a plena luz del día, persecuciones, levantones, en fin, fueron asesinadas 65 personas y lesionadas 26 por arma de fuego, localizaron 10 bolsas con restos de cuerpo humano y 23 mensajes amenazantes. 12 viviendas en febrero resultaron afectadas por los disparos, 3 negocios y 6 automóviles, las escuelas tuvieron que cerrar algunos días, los negocios cerraban más temprano, la gente atemorizada, muy atemorizada en Colima por lo que estaba sucediendo. También ocurrieron incendios provocados que afectaron 6 casas y 6 vehículos, la violencia desafortunadamente que se registró en febrero, continúa en este arranque de marzo, esta madrugada fueron asesinadas 5 personas en distintos puntos del estado de Colima. Gracias por ver el video.